¿Cómo está mi adorable público? Estamos aquí con pos... bueno en esta ocasión es más bien un aviso de que voy a regresar, si por fin voy a regresar otra vez después como de 5 meses de ausencia. ¿Cuándo voy a regresar? Voy a regresar muy posiblemente el jueves o el sábado de la semana que viene, hoy como pueden ver estamos a 6 de agosto, ahorita no voy a poder subir el video porque me voy a ir de vacaciones, pero bueno aquí tengo los juegos preparados, tengo Minecraft, tengo Paladins, Smite y Treves Ascent, voy a tener otros más como Geometry Dash, y juegos que encuentro por acá, así que bueno, ¿qué tal les parece? Estoy grabando con este programa que es el mejor que he encontrado, y por fin vamos a poder grabar gameplays de computadora, bye bye.